Como vos decías, estoy aquí con David, el rector del establecimiento, y con Daniel Lacuse, que es el representante legal de aquí del lugar, porque hoy ha sucedido un hecho que, no, podemos decir que no es aislado porque viene ocurriendo en distintas instituciones en la provincia, por lo menos durante el último mes, hemos visto varios de estos casos. En la mañana de hoy, un alumno ha concurrido con un arma, sería una pistola, al colegio, y sobre eso le vamos a pedir más detalles al rector. Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que sucedió hoy? Bueno, en el día de hoy, en la fecha, aproximadamente a las 10 de la mañana, nos dan a conocer que uno de nuestros alumnos había ingresado a la institución portando un arma, un revólver. Dada esta situación, el preceptor lo llama al alumno por otra situación y le consulta si era así, si es que había traído esa arma, él dice que sí, y en ese momento la deja en preceptoría, a cargo del preceptor, preguntando por qué pasa esto, que él la traía para mostrarle a un compañero, porque había estado hablando sobre armas, y que la quería mostrar. ¿Estaba cargada? No, 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 no estaba cargada. Seguimos tratando de investigar qué otra situación, por qué más, que lo ha invitado a que traiga el revólver a la institución. Él está muy callado, siempre ha manifestado eso, que simplemente era para mostrarle a un compañero, y bueno, así, así sucedió, así sucedió. ¿Ha hecho alguna amenaza, ya sea alguna autoridad, a compañeros, algo? No, 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 eso estamos tratando de investigar, de tratar de hablar con sus compañeros, hasta el momento no se ha hecho referencia a eso, siendo menores, hemos hablado con los papás, todos, y por el momento está todo en orden. Hemos activado los protocolos que de institución tenemos, y desde el ministerio nos recomiendan. Se ha llevado todo a cabo con normalidad, vinieron los papás, se los llevaron a él, vino la policía que se llevó el arma, como corresponde. Seguimos trabajando, estamos esperando a tratar de la compañera del ministerio, que viene a SACI GPI a acompañarnos, para ver de qué forma lo acompañamos a nuestros alumnos y a la familia, y al resto de sus compañeros, por supuesto. Y en este alumno, que es menor, obviamente, ¿tenía algún tipo de problemas en la institución o con los compañeros? ¿Algo que pudiera llamar la atención? No, es un alumno que sí tiene problemáticas, pero como cualquier otro, ha tenido sí situaciones particulares, pero que no indican que pueda llegar a este uso, a traer un arma. O sea, no escapa a un alumno, la problemática de un alumno cualquiera en el secundario. ¿Le han preguntado de dónde había sacado el arma? Es de la familia. Es de la familia. Sí, es de la familia. ¿Te sorprende la cercanía del chico con esta arma? Y esa es la sorpresa que todos tenemos, la facilidad con que pueden llegar a tener un arma, poseer un arma, y no darse cuenta del daño que pueden ocasionarse ellos mismos y a otras personas. Eso lo... Nosotros como adultos no podemos reconocer que si tenemos un arma en casa, que esté tan protegida, que no tenga tanta facilidad para llegar. Eso tenemos que tener nosotros como adultos en cuenta. ¿Cómo se sigue ahora, a partir de este episodio, cómo de alguna manera se lo acompaña al alumno, a los compañeros, que se hace. En eso, bueno, por eso activamos todo el protocolo, hablamos con la gente del ministerio, con la cara de hablar del profesor, con la profesora Mónica Marcilla también, que se pone a disposición. Activamos todo el protocolo, en el que nosotros como institución tenemos. El alumno estuvo siempre a cargo de una psicóloga, acompañando toda la mañana, los papás también, esta tarde vienen gente del ministerio para activar todas las medidas que son necesarias de acompañamiento, tanto para el alumno y la familia, como para el resto de los chicos. Seguramente vamos a seguir trabajando entre hoy, mañana, y lo que resta del año, acompañando a este grupo particularmente. ¿En el caso de los compañeros, han demostrado temor en algún momento, luego de saber lo que había pasado? No, temor no, sí, ansiedad, muchos papás preocupados, ante la aparición de esta noticia, han venido a buscar a los chicos, se les ha dado la tranquilidad de lo que había pasado, se les explicó, algunos nos han acompañado, ustedes han visto que estaban con nosotros conversando, vamos seguramente, vamos a ir a una reunión con los papás, para trabajar con ellos y con los chicos. Bien, Daniel, no sé si usted quiere agregar algo más. Ante todo, tal vez una reflexión, lo que vos decías, estamos viviendo tiempos muy difíciles, es muy importante no verlo solo desde una relación docente-alumno, sino es más profundo, como sociedad estamos siendo desafiados, en pararnos como adultos, pararnos como adultos para poder dialogar con los pibes, y a su vez, también un llamado a los mismos jóvenes, para que podamos establecer diálogos que sean constructivos. El problema lo estamos teniendo como sociedad. Desde la institución, las garantías todas para los papás, que estamos trabajando en el tema, el protocolo se activó perfectamente, se resolvió inmediatamente la situación, no ha habido ningún problema ni riesgo para los chicos, en el momento en que hemos lo sabido, inmediatamente se actuó. Sí vamos a seguir, como dice el profe David, trabajando fuertemente, los papás saben cómo trabaja el Colegio de Salud en esta circunstancia, y como te decía hace rato, a veces la pregunta no es, ¿por qué pasó? ¿por qué nos pasó a nosotros? sino ¿para qué? ¿para qué es para adelante? Otras veces, El Salvador ha sido desafiado con situaciones muy especiales, y hemos sabido muy proactivamente resolverlos, y aprender mucho de esto. ¿Y cómo había pasado antes, no? No, no, en esta circunstancia no ha habido nunca de esto, entonces todo esto nos habla a seguir trabajando con los jóvenes, y a invitarlos a participar a ellos mismos, estoy convencido de que la emergencia de una dificultad, no significa dejar de percibir que hay 250 pibes más, que la trabajan muy bien, y que hacen las cosas, y que desean hacerlas mejor, entonces en eso hay que seguir trabajando, en la confianza en que hay mucha gente buena, que por ahí no es la que más aparece. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos, conversábamos aquí con autoridades del Colegio El Salvador, el lugar donde un alumno menor de edad ha traído una pistola en la mañana de hoy, esto es algo, como decíamos al inicio, que se viene replicando en algunos lugares, en Monteros, en el ESEA, hoy aquí en El Salvador, llama mucho la atención sobre todo lo que conversábamos, tanto con Daniel como con David, la cercanía por ahí que tienen los chicos hoy con las armas, porque ya sea para mostrarlas o para lo que sea, tienen esa cercanía de agarrarla y traerla al colegio. Bueno, ahí nos contaban que obviamente van a seguir trabajando, se activa el protocolo y se hace un acompañamiento. También otra cosa que venimos viendo son las amenazas de bomba, así que parece que son dos cosas que estarían como de moda, si se puede decir que se contagian entre los chicos, por lo menos esa es la sensación que queda. Esperemos que obviamente no ocurra nuevamente. Gracias Angie, excelente trabajo. Te mandamos un saludo grande. Gracias. Gracias.